Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo capítulo, hoy si, de la serie FOTSURF Estamos más concretamente en el capítulo 10 de esta fantástica serie en la que estamos, bueno, haciendo nuestro survival, nuestra casita Y hoy nos encontramos en nuestro super penthouse, si mal no recuerdo, bueno si mal no recuerdo, si me acuerdo de hecho Pero si ustedes no recuerdan, ayer morimos el capítulo, en el capítulo de ayer morimos y tuve que ir a la cueva y recuperar las cosas Pero bueno, ya tengo las cosas, tengo varias cosas acá preparadas que vamos a hacer el día de hoy Y pues si no saben que pasó en el capítulo de ayer, les recomiendo que vayan a mirarlos, está bastante bueno muchachos Y bueno, que es lo que vamos a hacer el día de hoy muchachos, hoy tengo planeada bastantes cosas Bastantes cosas que nos pueden hacer progresar dentro de la serie y evitarnos muchas muertes Primero, vamos a poner estas bellas escaleras que preparé por acá para nosotros Vamos a ponerlas, ay no, ya empezamos mal, la vamos a poner así También muchachos, quería tomar este espacio para agradecerle de verdad todo el apoyo que le están dando a la serie muchachos De verdad es que me hace muy feliz que les esté gustando tanto la serie Y bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal muchachos, espero que de verdad disfruten el contenido y sigamos creciendo Bueno, después de este espacio publicitario muchachos, vamos a seguir poniendo las escaleras Bueno, lo que tengo planeado para hoy es poner estas escalerillas Y hice una habitación para algo que vamos a necesitar en concreto Que nos va a servir para encontrar la mansión Ay, sí, ahora sí Nos va a servir para encontrar la mansión y el templo acuático Y estas escaleras nos van a servir para subir muchísimo más rápido a lo que vendría a ser siendo la montaña Bueno, ya se está haciendo de noche Pero nosotros tenemos que hacer estas cositas acá adentro Como ven, tengo bastante arena y recolecté bastante caña de azúcar Y pues también quería hacer lo de los encantamientos hoy Y pero no... pero como vieron me morí entonces no tengo los niveles de experiencia Miren muchachos, por aquí está nuestro pasadizo, miren Entonces por acá quiero poner esto, miren También quería decorar un poquito, porque estamos dejando un poquito de lado la casa y no La casa hay que hacerla y dejarla bella y hermosa A ver, pónganle por acá, por acá, por acá Quería rellenarla de cobblestone, porque queda como... Contrasta bien Me parece a mí, no lo sé O sea, miran por los comentarios qué les parece y si les parece bonito Sí, a ver, listo Y por acá les quería poner unas bellas escaleras, miren Aunque... vamos a mirar por acá como ahí las ponemos Eh, que creo que se las voy a poner así Este man está loco, este man no sabe poner escaleras Y miren, quedan perfectas... Uy, quedaron perfectísimas, quedaron hermosas No me pueden decir que no quedaron hermosas Voy a poner las escaleras de miniatura Bueno muchachos Sigamos, esta es una de las cosas que también tenía planeado para dar como un poquito más bonita esta parte Porque... Ya van a ver lo que hice Que está atrás mío concretamente Ya van a ver lo que hice ¿Qué es? Ahí lo dejé muy bajito, ¿no? No, lo dejé como bien Acá sí lo dejé como bajo O es mi impresión Sí, ¿qué es esto? ¿Para dónde me da? No, no me va para ningún lado Ok Pero quiero que se me olvide picar esto Pero bueno, ya creo que ya lo están viendo Que amplío un poquito más esta zona Ya haciendo un poquito más el loop que quería... Que tenía planeado para esta cueva Y como ven Que no quería spoilearlos Pero bueno, vamos a poner esto y... Vemos rápido lo que dice ahí Como ven, acá tenemos una bella y hermosa salita Ustedes dirán ¿Qué vamos a hacer en esa hermosa y bella salita? Y acá vamos a hacer nuestros cultivos de caña de azúcar, muchachos Así como lo vayan Nuestros cultivitos de caña de azúcar Tengo planidos a hacerlos de la siguiente manera Por eso tengo arena y mucha caña de azúcar Pero no vamos a plantar toda la caña de azúcar Porque la necesitamos La necesitamos para lo que vamos a hacer Que es relacionado con la mansión La necesitamos para lo que vamos a hacer Entonces no la podemos poner toda Si no, no la tenemos para hacerlo de la mansión Entonces yo creo que va a plantar como unas 5 nomás Esto es solo como para mostrarle mi idea Creo que esto va a ser más amplio O sea, va a ser un cultivo gigante de caña de azúcar O algo segundo piso, o quien sabe Es como un cultivo provisional Para que podamos hacer nuestras cositas por acá Y plantar un poquito de caña de azúcar Para esto hice dos picos Epa, lo tengo preparado muchachos Este capítulo sí lo preparé Con sudor y sangre muchachos Con sudor y sangre Me tuve que ir a conseguir esa arena Esa caña de azúcar Duré como medio siglo consiguiéndola Pero la conseguí Tuve que navegar por todos los desiertos más desérticos De este mundo minecraftiano La mentira, pero sí Pero sí tuve que investigar bastante el mundo Para conseguir esta caña de azúcar La verdad tuve que ir por todo el lago del desierto Y literalmente hacer como una serpientica Y yendo, cogiendo la caña de azúcar Y llevándomela para la casita Como la tengo en el inventario Conseguí 64, la verdad me parece que bastante bien Para el tiempo que tenía para preparar esto Y por acá le vamos a poner el agüita Para que nuestra caña de azúcar Este bien hidratada Y sea la más dulce de todo el planeta La más dulce de todo el planeta Y de todo el mundo Porque el agua es importante muchachos Tomen mucha agua Yo lo hago bastante Ya que acá me seco Como Como yo estoy Fueron a matar en el desierto Me seco muchísimo Y no es bueno Ay, pero miren Creo que acá toca abrir hueco Ay, sí Maestro Ingeniero Toca abrirle hueco a esto No cae en cuenta muchachos Está como esos albañiles que hacen la puerta O sea ¿Cómo se llama esto? Los albañiles que Yo vi unos videos Donde unos albañiles Bueno, hacen la casita Y después le dicen Ingeniero, ¿dónde está la puerta? Y quedan tipo impactados Porque no pusieron puerta Y les toca derrumbar todo Para hacer la puerta Ay, de hecho ya había cubierto Esta molesta grava Que de hecho traje Yo sabía que Debía venir preparado Para todo tipo de Percances que surgieran Durante el capítulo Yo sabía Es que esta montaña Está llenísima de grava Llenísima Llenísima de grava Y pues Ustedes me ven esto acá Y no, no, no Eso se ve feísimo ahí Así que les voy a poner esto Lo voy a camuflar un poquito por acá Tan, tan, tan Tan, tan, tan Y listo Ustedes van a ver Esto bello y bonito No, no Le voy a poner grava Tan chistoso Le quité la grava Y le voy a poner grava Ja, ja, ja Me parto de la risa Ok Pero no queda mal Esto así No queda mal esto así Solo me toca No picar por acá Creo que me toca Bajar de una vez O En su efecto No sé qué ponerle Ja Ya se me ocurrirá algo Ah, no, no, no Menos malo hice Con dos de profundidad Menos malo Si no Acá hubiéramos sufrido Hubiéramos sufrido Muchachos Entonces creo que acá Ya se puede En serio Tengo que quitar esto también Ah A ver Espérame Ay, no era necesario Ay, madre Yo dije ¿Por qué no me van a poner esto? Bueno, ya que Queda bonito Haciéndolo así Ni moja Ya Lo tengo así Dejémoslo todo parejo Al menos Esa pared de atrás Dejémosla Para que Sea como un detalle Esto ya quedó Como decoración Pero acá le podremos Poner algo No sé ¿Qué le podemos poner? Le podemos poner Cositas De pronto podemos Plantar unos cactus Acá En un futuro Ay, yo sí dije Pero por qué No deja tan raro Y puedes ver a esto Bueno, y acá Miren Si ustedes ponen Cada Esto es Si ustedes quieren Agua infinita Para los que no sepan Ustedes se los necesitan Dos jugos de agua Ponen uno acá Al principio Y ponen uno acá A lo último Y el del medio Ya es agua infinita Y lo van poniendo así Y ya no tienen ningún problema Mira Tan Ponemos por acá Tan Y ponemos en el tercero Y cogemos de la mitad Y listo Lo vamos poniendo así Sucesivamente Para que tengamos agua infinita Entonces así Nunca se nos acabe La agüita Y tenemos agüita Para tomar infinitamente Muchachos Consejos de la vía A ver por favor Epa ¿Qué pasó ahí? Ahí el agua infinita Me falló Aquí miren Y cogen de la mitad Y van haciendo así Y agua infinita Muchachos Esto es para Hidratar nuestros cultivitos Y que crezcan fuertes Y sanos Porque así no Quedamos gringos Quedamos gringos 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 Y no podemos hacer nada Uy de hecho Ya llevamos bastante Haciendo estos cultivos ¿No? Ahora que estoy viendo el tiempo Madre de Dios Si llevamos tiempo Haciendo estos cultivos Bueno Tan Ay si se podían plantar así Bueno Tan, 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 tan Bueno Creo que no voy a Excederme tanto con esto O sea Esta es como mi idea Así que haré Los cultivos Ya en próximos capítulos Pues si estos crecen Los iremos rellenando Pero es que Esto es otra cosa Que tengo preparada Para el tema De la mansión Y del mapa Acuático Ay mira Acá me faltan las escaleras Así tengo Yo si dije Pero Uy Yo si dije Pero que se me hicieron Las escaleras Si, si Hice como 55.000 escaleras Para que me alcanzara Y ya no tengo Listo Acá me estrello Contra esto Y no me gusta Acá toca Decorarlo bien Para que no se vea Listo Pero acá pasamos Listo No me estreche Y acá puedo saltar libremente Que creo que acá Falta quitarle más Más terreno a esto Si lo dejé a medias Parece ser Bueno Falta quitarle más terreno a esto Ya lo iremos puliendo Acá creo que también Le quitaré una capa más Para que no esté tan bajito Bueno muchachos ¿Qué es lo otro Que yo quería hacer? Mira Esto era lo otro Que yo quería hacer Yo creo que ya podemos Ah bueno miren De hecho yo pasé por acá Y ni se los mostré A mí se me olvidó Pero bueno Me imagino que ya lo vieron A ver De nuevo empecemos Hola, hola Miren por acá Tenemos por acá Como ven Me imagino que notan Algo diferente Algo muy inusual Que ya no tenemos cofres Ustedes dirán Lo acabaron de robar Y yo le diré No No me robaron Ese zombie no me hurtó Las pertenencias Entramos por este lugar Y miren Organicé absolutamente Todos los cofres Que tenemos Con todas las cosas Tenemos por acá El señor esqueletón Lo tenemos por ahí Bueno Lo ordené De la siguiente manera Miren muchachos Por acá tenemos Los minerales Los minerales preciosos Esta esmeralda No sé dónde La saqué Pero la tengo ahí Por acá tenemos La señora madera Fui por un poquito De madera Para preparar el episodio Porque necesitaba madera Para hacer estos marcos En específico Y no tenía Si quieren Los maestro crafteo Los marcos Por si alguien No se lo sabe Miren Espera Espera A ver si Bueno Se los voy a mostrar acá Lo tenemos acá Y lo tenemos acá Y miren Así Esto es un marco Esto usted Bueno Busca marco Así Y le pone palitos Alrededor Y le pone el cuero Y esto ya es Solo que usted venga Le quita por ejemplo Esto que tenemos acá Esto está así normalmente ¿No? Pues usted viene Tan Diga Le quiero poner roja Tan Le clic derecho Y listo Se lo pone Y ya Quedó esa vaina Entonces por acá Tenemos La madera Que fui a buscar ahorita Fuera de cámara Para que no fuera Más monesto Por acá tenemos La piedra Toda la piedra Que fue la quejita De abajo Haciendo el caminito Y haciendo esa Esa cosita Y la que teníamos antes Por acá tenemos Todo lo variado Que hemos ido consiguiendo Como los bloques De hueso Las calabazas Y varias cositas Por acá tenemos Un poquito de tierra La tierra Que hemos ido consiguiendo El césped Que nos dio El enderman Al matarlo Por acá son las herramientas Que no tengo Muchas herramientas Que se diga Las que utilizo normalmente Tenemos las cosas Importantes Que serían Las armaduras de caballo La etiqueta Para nuestro futuro Griselio Creo que se llama Griselio Iré por ti A buscarte Porque ya necesito Un caballo Por acá tenemos La montura Los discos Que nos dejaron Los creepers Que mataron Los esqueletos Por acá tenemos Un poquito de libros Para encantar Pero no tengo Nivel de experiencia Morimos Y no podemos encantar Necesito conseguir Más niveles de experiencia Tenemos dinamita Ender parts Y por acá Un poco de lana gris Como ven muchachos Por acá Bueno Por acá puse Las armaduras Que bueno Me trae que crafte Una nueva armadura Para ir a la cueva Nuevamente Que no me asesinaran Y por acá Tenemos un poco De cristal Y por acá Yo creo que vamos a dejar El señor La señora arena Y por acá La señora piedra ¿Por qué? Porque ya terminamos Ahí abajo Ya terminamos En específico Y por acá Yo tenía Sí Tengo esto De por acá Y vamos a ver Si con esto Nos alcanza Que yo creo que sí Vamos a dejar Toda esta piedra Por acá Después ordenamos esto No quiero ordenar ahorita Porque estoy con ustedes Necesitamos comida ya Necesitamos comida Urgentemente Vamos a dejar el cubo No se den herramientas Este cubo No necesito tantos Y necesitamos lo siguiente Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto era pa' qué Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto pa' no morirme Y listo Así ya tenemos El inventario Organizado Y creo que allá Hay una mesa De crafteo Entonces Vamos ahí Donde el señor Que nos va a entregar El mapa Yo llamé al señor Y le dije Espéreme allá Que yo ya voy Por ese mapa Señor mijo Bueno Acá lo estaré Esperando Señorino Quedits Y yo Bueno Ok Ya voy para allá Entonces tenemos Que ir donde el señor Porque Yo creo que Ya me va a cobrar De más Por hacerlo esperar tanto Pero bueno Esos son gajes del oficio Vamos a ir A un lugar Muy especial Y van a ver Este super water drop Así eran El water drop Ok muchachos Disculpenme Pero perdónenme Que ya me había quedado Sin espacio en el disco Wow Esto va genial Parece que he necesitado ¿Qué pasó? Esto es un Perdón ¿Qué es cuando los iconos? Me subió el rendimiento Una cosa bárbara No están viendo Yo si lo noto Wow Lo noto muchísimo Libera espacio en el disco Porque pues bueno Si no saben Las grabaciones del programa Utilizan bastante espacio Para almacenarse Y que yo las pueda editar Entonces Wow Impresionante Creo que era eso Wow El disco ya estaba pidiendo ayuda Literalmente Water drop Ay Estamos inspirados muchachos Hoy es el día Bueno Como vieron Se me detuvo la grabación Porque Otra vez tenía espacio Insuficiente en el disco Bueno Yo no le puse atención a eso Se me pasó Y Bueno Aquí estamos ¿No? Bueno Vamos a ir donde el señor Rápidamente Que ya me da miedo Que no me estén escuchando Pero esperemos que sí Ayúdame Chuchito en eso En que me estén escuchando Porque si no Acabo de estar hablando Solo como un leno Si me están escuchando Vamos a ir donde el señor De los aldeanos A ver En este caso Tenemos que buscar El señor cartógrafo ¿Para qué tenemos que buscar El señor cartógrafo? Porque este señor Epa ¿Tú quién eres? ¿Cartógrafo? ¿Eres tú? Cartógrafo Esto Mira Entonces Él nos va a dar Unos pares De esmeraldas Por unas cañitas de azúcar Perdón El señor cartógrafo Le 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 hago una mesa De crafteo Por acá Yo dije Que iba a ver acá Y no veo ninguna Bueno Vamos a hacer unos papelitos Por acá Para esto Necesitaba toda la caña de azúcar Que Bueno La voy a hacer toda Aquí Bueno Señor cartógrafo 34 Deme Una esmeralda Entonces Tendría que empezar A salir Unas partículas De este señor Todas O tengo que Comerciar Ah no 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 Miren Acá Ya me da El crafteo De la brújula Ustedes dirán ¿Cómo se hace la brújula? Y la brújula Se hace de la siguiente manera Ponen un ligote de hierro En el medio Y lo rodean con esto Mentiras Me acaba de inventar el crafteo Miremoslo Como es Porque me olvidó Mire Entonces Le pone por acá Mostrar todo Y miren Brújula Y es así Miren Entonces por acá Ponemos La redstone En la mitad Y ponemos Cuatro De Cuatro Lingotes De hierro Alrededor Le canjeamos La brújula Y le decimos Mire señor Ya tenemos su brújula Tome su brújula Y Él nos va a dar Una esmeralda Y tenemos que esperar Siren Siren que Sale como eso Ahí Y listo Entonces él se pone feliz Y nos va a comerciar esto Mapa en blanco Bueno Necesitamos más esmeralda Ajo de madre Para esto Creo que necesitamos A un señor Que era El señor herrero Que para esto Traje un poquito De carbón Tú estás acá Cierto señor herrero Estás ahí en la puerta Quiere salir Ok Mire herrero Necesitamos Y solicitamos Un poco De su ayuda A ver A ver Por favor Gracias A ver que nos da Ah nos da un casco Sin más Bueno Por acá le Canjeamos más Y listo Tenemos 5 esmeraldas Que creo que no es suficiente Porque este señor Creo que nos pedía 8 Eso sí Eso sí No debemos perderlo No debemos perderlo Yo si se me fue Hijo de madre No debemos perder Este señor Necesita 8 esmeraldas Creo que tendremos Que volver Muchachos Se me olvidó Completamente Carbón Y necesitamos Mucho carbón Ok señor Cartógrafo No te me muevas De acá Necesito que te quedes Bastante quieto Donde estás Que A ti ya te tengo Con los Tradedos Entonces si tú te mueves Me vas a arruinar Todo el capítulo Y no quiero eso Porque ya te di Todo mi papel Ya te di todo de mí Y no quiero que me Que me estafes Ok Entonces tú te quedas acá Y yo vuelvo rápidamente Ya vuelvo señor Cartógrafo Ok muchachos Tenemos que volver rápidamente Por el Carbón Pero como ven Ya me dio un mapa en blanco Ya me dio un mapa en blanco Y esto es genial Porque Con el mapa en blanco Ya Ay Y mi agua Bueno Con el mapa en blanco Ya después vamos a poder ¿Cómo se llama esto? Vamos a poder Ay Se me Se me olvidó Con el mapa en blanco Después ya nos va a empezar A dar los mapas Que son los buenos Miren mi agua ya Ya nos va a empezar A ver los mapas Que son buenos Que son los buenos Que sería el mapa De la mansión Que es la que necesitamos Y el mapa del templo acuático Que también lo necesito Porque quiero ir Pero para ir a esos lugares Tenemos que ir bastante Fuertes ¿Qué decir fuertes? Necesitamos yo creo que Bajar un poquito La mina Y buscar diamantes Diamantes A lo loco O sea Hacer un episodio De solo minar diamantes Pero a lo loco Como locos del diamante Porque necesitamos ir Creo que no vieron Este super water drop Uy si lo vieron Dios mío Estoy inspirado Ay ese water drop No lo vean Por favor Esto empieza por A bajar Me está siguiendo El agua Ah tsunami Si parece un tsunami Ah también tenía Planea Ya que Empezó a bajar Este corriente de agua No sé si viene Acá Cada día Tenía planeado Bajarla Como que se viera Super bonita Acá Hasta acá Como si fuera un río Y que bajara hasta acá Como está bajando Esta agua Y que bajara hasta acá Me parece Que se vería Bastante bien Toca intentarlo Eso no lo sé Si se verá bien Lo que sé Es que vamos a Conseguir eso Pero El problema es que También viene el video Que la mansión Queda bastante alejada Queda como unos 10 mil bloques Depende Si tenemos suerte Queda menos Como unos 10 mil bloques Alejados de acá Entonces Pues no No es chévere No es chévere No es chévere Que esté tan alejada Pero bueno Que se le puede hacer Bueno Este señor Que tenemos Encerrado Tenemos que protegerlo A capa y espada Porque Este señor Es el que nos va a dar Los dulces crafteos Para Bueno Los dulces mapas Perdón Para poder ir A nuestro destino De hecho Creo que ya le estoy Viendo la porra Por allá Y a ver Le picamos esto Para poder esconderlo Bien Y que no venga Ningún zombie No lo vaya a asesinar Bueno Por acá Epa Bueno Tú quédate ahí Señor aldeano Que yo voy a ir Por tu hermano El herrero Y le voy a comprar Y le voy a comprar Algunos Ítems El señor Herrero ¿Dónde se encuentra Su merced? Ay no No se vaya a salir No se vaya a salir Epa De hecho Creo que toca Iluminarle por acá Porque si le aparece Un bicho por acá Ay No la cuenta Y así fue Que me asesinaron En la otra serie Yo me acuerdo Uno Dos Y Ocho esmeralditas Muchachos Listo Tenemos las ocho esmeralditas Nos da Uy Este man si está caño Nos da Nos da Armadura de hierro Nos da armadura de hierro Por esmeraldas ¿Qué es esto? Me siento Estafado Bueno Vamos a ir Donde el señor Cartógrafo Que Debe seguir Con vida Exactamente Y vamos a Tan 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 Darle las ocho esmeraldas Bueno Ahora esperamos Un poquito Que les salgan Las partículas Así como ven Y ya nos va a dar Tararararán Esto El mapa de exploración De bosques Necesito Dieziete esmeraldas Uy me estás Me estás matando Uro Mira Y el mapa De exploración De los oceanos Entonces Para esto Necesitamos Un poco Esmeraldas Que Estas señoras No pueden entrar A su casa Ah no Ok Parece que hay Una reunión Del día No es por acá Ok Este me da Por carne Podrida Creo que carne Bueno Este también El cerrero Cartógrafo Uy Pero este cartógrafo Estaba más caro ¿No? Mejor Uy ¿Tú qué me das? Bibliotecario Venga Pero usted no está Escondido De su casa ¿De qué hacía ahí? Vaya por su casa Este era Que yo había Guardado con fuego Disculpenos Un momento muchachos Ok muchachos Ya volvimos Perdón Es que Si De verdad Haya mucho río Es que Si quiere entrar Por la ventana No Bueno Entrese por la ventana Haga algo con su vida Ahí está Esta me acaba De acordar Que esta casa Yo no la revisé Bueno Este señor Ya se entró Y no lo voy a dejar Salir nunca más En su vida Y bueno Necesito conseguir Estas Esmeraldas Uy Me asustó Necesito conseguir Estas esmeralditas Para canjear Con este señor Y no creo Que tenga La verdad El hierro Yo sabía Yo lo había visto Desde antes Menos mal Estoy Alerta Epa Epa Listo Ya lo Ya nos la contó Y necesitamos Ese mapa De exploración Y Necesito Entrar a esta casita Que yo no había entrado A ver Que se juegue Por acá Buenos días Diamanticos Muchachos Diamanticos Yo no había entrado A esta casa Más o menos Poquito de manzanita Es una almohada Bueno Lo que más me importa Creo que son Los diamanticos Ok muchachos ¿Qué pasó? Este man ¿Por qué no entra? Entre señor ¿Quiere entrar? Por favor Creo que viene Un señor zombie Exactamente Ay Pero este Aldeano Si es Como bobito ¿No? Por favor ¿Quieres entrar A la casa? Bueno No quieren entrar Entra Entra Eso Eso Usted también Entra Eso Eso Me están escuchando Entra Entra Pero que Aldeano Tan Tan Terco Hombre Necesito Que entre Es para que No me Me den Sus crafteos Epa Epa Necesito Que me den Sus crafteos Hay como Unos reuniones De aldeanos Un montón Un montón De aldeanos Uy Jue madre No No puede ser ¿Eres en serio? Pero como lo Como lo Convirtí Ah Jue madre Todo podía No Todo lo que podía salir mal Salió mal Muchachos Ah Bueno Al menos me dejaré El crafteo Más barato Pero creo que para esto Necesito Ay Debo ver Una poción de debilidad Necesito Para eso Necesito ver rugas No Jue madre No Pero como lo Convirtieron Si yo lo había cubierto Ustedes vieron que yo lo cubrí No Esto si me cambia los planes Porque si Ay Yo sabía Jue madre Pero a que hora Me lo convirtieron Es lo que yo me pregunto No Cartógrafo Todo lo que Literalmente Todo lo que podía salir Salió Todo lo que podía salir mal Salió mal Opa Ya sé por qué lo convirtieron Porque le pegaron Por la hitbox Por la hitbox Por la hitbox Señor zombie Venga por acá Venga Necesito que me dejar Bueno Necesito que me dejar Esa hitbox libre Y me va a tocar Hacerle por acá Este espacio Ah Era cubrirlo así Ya que Ahí ya me lo convirtieron Bueno Esta va a ser la caseta Del aldeano convertido Ni modo Jue madre Yo les quería tener Eso preparado Muchachos Pero vean No me puedo creer Que haya pasado Eso de verdad Vamos a ponerle Por acá Hacerle Esto Y por aquí No muchachos Esto si Es terrible Aldeano de los mapas Aldeano de los mapas Ok Creo que es un Una señal del destino Para Para mostrarnos Y que Consigamos No está dando un tiempo Para conseguir la esmeralda Nada más Nada más Creo que si Como lo deja tan caro El Bueno Como lo deja tan caro El Como se llama este El aldeano Entonces Bueno Voy a ir al nether Yo creo que ya en el próximo episodio Estaremos yendo al nether A buscar Pues lo que vendría a ser Siendo Las verrugas Para Este señor Vamos a ponerle Aldeano de los mapas Este señor Se va a llamar Alberto Vamos a ponerle Alberto Alberto Este entonces Alberto Nos tiene que Traear Lo de los Lo de los mapas Pero Alberto Lo convirtieron en un zoom Entonces Alberto Toca desconvertirlo Como hijo de madres Lo convirtieron Por la hitbox Me dormí Y lo convirtieron Lo que ha sido Aprovechar para hacer Es una espalita de diamante De pronto No estaría de más Listo Acá miren Uy ya sé cuánto Nació una espalita de diamante Muchachos Creo que desde el anterior Se diría Miren Se ve tan genial Pero creo que es mejor la hacha Bueno No pasa nada Son cosas que pueden suceder Solo esperemos Que a los demás aldeanos No les pase esto Ojalá no se les genere Un zombie Porque Me acuerdo que en la serie Hardcore me pasó eso Y no fue nada agradable Bueno Yo sé que la puerta No se la van a tumbar ahí Porque se las tapé Y a los otros aldeanos Que me interesan También los tapé No Madre mía Bueno muchachos Yo Es que no Literalmente El único aldeano Que me importaba El único que convirtieron No se la van a convertir En ninguno De los demás No 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 Creo que ya se va a hacer De día Es que si Que si hubiera hecho de noche Fue lo peor que me pudo pasar De hecho Puedo aprovechar un poquito De pronto Para Conseguir un poco De carne de zombie Porque si no lo recuerdan El aldeano El sacerdote Me da por carne de zombie Me da ¿Cómo es que se llama esto? Me da Esmeraldas Y eso es lo que necesito Eso es lo que necesito Para Para Hacerme esto Ok Me ayudó bastante Bueno Me voy Me voy Y aquí Uy Voy a dar esta invasión zombie Bueno Ustedes me sirven Ay 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 Bueno Vamos a tomar la miniatura Con estos zombies Por acá Que me convirtieron al señor Miren Miren Esa cantidad De zombies Ok muchachos Espero que por acá Hacemos el capítulo Espero que les haya gustado Muchachos De hecho Por acá Ya están Luchando A muerte Estos Están luchando A muerte Estos Espero que les haya gustado Muchachos Fue un capítulo Fue un capítulo Fue un capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!